¿Por qué te estás preguntando por qué no tengo pareja? ¿O otras personas sí? ¿En qué momento de tu vida estás personalmente? Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram y uneta.tarot. Lo dejaré todo en la cajeta de información también. Si queréis una sesión privada conmigo, me podéis consultar mi correo, preguntarme. Sobre todo, gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, para que podamos llegar a más personas. Sobre todo, y yo pueda seguir haciendo este gran proyecto, de verdad, suscríbete y apoya a este canal. Y también escribirme de qué país me veis. La verdad que me hace muchísima ilusión siempre que me decís, pues soy de aquí, soy de allá. De verdad, me encanta. Y sobre todo, gracias por los mensajes tan guays, tan molones que, jolín, que gracias, que sois muy guays y moláis mucho. Bueno, pues lo dejaré todo en la cajita de información. Sobre todo, esto no deja de ser un tarot interactivo. Quédate con los mensajes que más te resuenen y los que no. Déjalos para otras personas. Siempre intento adaptarlo para todo público. Y ahora tendrás que elegir opción número uno, este angelito. O opción número dos, este angelito. Recuerda, opción número uno, opción número dos. Te dejaré unos segundos que pienses qué opción quieres elegir. Si te han resonado los dos angelitos, pues también es válido de ver las dos opciones. Ahora, relájate y te dejaré unos segundos. ¿Qué opción quieres elegir? Vale, pues vayamos por la opción número uno. O la opción número uno. ¿En qué momento estás en tu vida? Yo lo que estoy canalizando, opción número uno. Que a lo mejor, vienes de a lo mejor de... Piensa que el 98% de las familias son disfuncionales. Es decir, todos crecemos mayor o casi todo el mundo con carencias, inseguridades. Y sabes de qué viene, sobre todo de la niñez. Sí que es verdad que actualmente estás agotada, estás como colgada, porque tienes ganas de enamorarte, incluso tú misma te saboteas. Tienes ganas ya de encontrar a alguien, eres una persona dulce, cariñosa o cariñoso, abierta, con ganas de enamorarte. Y siento que a lo mejor has crecido en un entorno, sobre todo que a lo mejor tu padre o madre... Yo más bien veo una figura masculina, que a lo mejor has tenido... Que sois como muy diferentes, incluso un padre a lo mejor, sobre todo muy... Lo que yo diga, va a misa, ¿no? Muy... Esto se hace así y ya está, ¿no? Y a lo mejor tú eras como la típica rebelde de la familia, ¿no? Que no dejas que nada ni nadie te influya, sino... Yo siempre digo que cada hijo tiene que tener sus historias, se tiene que equivocar para poder evolucionar como persona, ¿no? Sé que a veces los padres lo hacen con todo el amor del mundo, pero a lo mejor es un aprendizaje que su hijo o hija a veces tiene que pasar para poder evolucionar como persona, ¿no? Siento de que sobre todo has chocado mucho y eso te ha causado como agotamiento mentalmente y muy emocionalmente, ¿no? Opción número uno, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor conscientemente has buscado como las parejas... O a lo mejor, como digo, ¿no? Que a lo mejor no te has dado cuenta hasta ahora, ¿no? Que a lo mejor buscabas como el cariño o aceptabas como miajas, por decirlo de una manera, ¿no? Por... yo no he tenido... Es que me enfoca más como inconscientemente, ¿no? Que no has sido como consciente de la situación, que a lo mejor has aceptado situaciones en el amor O has dicho, bueno, vale, ¿sabes por qué? Porque como a lo mejor te ha faltado ese cariño de la niñez, como que buscabas cariño en la pareja, ¿no? Y a lo mejor esas parejas que has tenido, o sea, un número uno, han sido como kármicas, ¿no? Tenías que pasar por eso para poder darte cuenta de si lo ves vacío. Te has sentido muy vacío o vacío, de si... Para valorarte. Obviamente no le has pasado nada bien. Sí que es verdad que ahora estás como aislada. Aislamiento. Yo lo definiría, opción número uno. Como que te has dado como un break en el amor, ¿no? De decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque siempre, repito, el mismo patrón en el amor. Debes de ir a la raíz. Debes de acertar, opción número uno. Que siempre digo, el amor verdadero empieza por uno mismo y una misma. Siempre tienes que tener límites sanos. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Si alguien no te convence. O a mejor opción número uno. Siento que también hay alguien que te quiere a ratos. Si no, lucha por ti, opción número uno. Esa persona no va a querer una relación a corto o a largo plazo. Una relación contigo. Incluso a mejor opción número uno. Esto sé que le puede resonar a algunas personas. Puedes tener una relación en lo oculto. Y por más que te prometa, opción número uno. Te ha presentado a la familia, a los amigos. Porque siempre te oculta. Si te oculta, opción número uno. Solamente esa persona te quiere a ratos. Y tú no eres para ratos. Tú has venido aquí a ser feliz. A que alguien te quiera, te valore. A que te... Presuma de ti. Con su familia, con los amigos. Porque tú eres una persona que vale. Opción número uno. Opción número uno. Momento de pensar en ti. Momento de valorarte. Momento de que... Incluso tan echado como la culpa, ¿no? En plan de... O en las relaciones. Tan hecho sentirte pequeñita, pequeñito, ¿no? Y eso... Siento de que eres como una bomba de relojería, ¿no? Que si no has explotado, vas a explotar. Opción número uno. Momento de aceptar decir... Mira, yo he tenido parejas, ¿vale? No ha funcionado, ¿vale? Soy coherente, soy consciente, ¿vale? Tienes que definir qué es lo que tú deseas en el amor. ¿Qué pareja tú quieres compartir tu tiempo? ¿Qué esas personas no están en tu vida? Eh, te han hecho un favor. ¿Vale? Opción número uno. Hemos venido aquí a ser felices. Obviamente, y como siempre digo, la vida no es de color de rosas 24 horas. Obviamente. Y me sale en un futuro. Opción número uno que tú vas a encontrar. Por eso me sale rey y reina de espadas. Alguien que te sepa valorar, querer. Sobre todo, tal cual como eres. Esa persona va a estar en lo bueno y en lo malo. Y te va a querer llevando ortodoncia, lentillas, gafas, sin maquillar, despeinada. Le va a encantar todo de ti. Opción número uno. Porque eres una persona natural. Y me sale este pajarito, ¿no? Opción número uno. Para que llegue esta persona, esto es una confirmación. De que sí, tienes que hacer limpieza mentalmente y valorarte. Opción número uno. Claro que estás haciendo tu trabajo. Te está costando, por supuesto. Lágrimas. Vamos, de todo. Pero, eh. Opción número uno. Sobre todo, no pierdas tu tiempo. Que esa persona, alguien del pasado, tu expareja o alguien que era con intención de algo más preafinar. Solamente te quería ratos. Eh. Duerme tranquila o duerme tranquilo. Existen las leyes universales. Opción número uno. No tienes que estar preocupado o preocupada. Si esa persona, por el daño que te hizo, claro que todos pagamos karma positivamente y negativamente. Ya le llegará. De mientras tanto, opción número uno. Guau, me sale la estrella. Dedícate a ti, a quererte, a valorarte. Opción número uno. Esa persona va a venir. Y tanto que va a venir. Pero, sobre todo, tienes que controlar. Tus pensamientos negativos. Siento de que te has maltratado ya suficiente. Momento de calmar tus pensamientos. Opción de... Me sale la carta de la templanza, ¿no? Opción número uno. El ser tú misma. Sobre todo. El ser tal como eres. Por supuesto no vamos a agradar a todo el mundo. Pues no. Opción número uno. Es que eso lo tenemos que comprar a partir de ahora. No somos perfectas ni perfectos. No podemos con todo. Está bien. Opción número uno. Y si ahora lo estás pasando mal. Porque sé que deseas tener una estabilidad. Que alguien te apoye los momentos buenos o malos. Lo vas a tener. Opción número uno. Pero, por eso me sale la estrella, ¿no? Una vez que tú trabajes en ti. Nadie ha dicho que trabajar en uno mismo sea fácil. No. Pero una vez que tú te valoras. Te des tu lugar. O sea, número uno. Esa persona llega. Y tanto que llega un amor por destino. O sea, número uno. Esto es lo que tengo para ti. Gracias, gracias, gracias. Por verme. Por suscribirte. Por regalarme un like. Y vayamos por la opción. Número dos. Hola, opción número dos. ¿Qué tengo para ti? ¿En qué momento estás de tu vida? ¿En qué momento estás de tu vida? Opción número dos. Siento de que a lo mejor has pasado por un tema bastante personal. Siento de que a lo mejor de salud has estado como tocada. Una situación bastante difícil. Siento de que a lo mejor por algo muy personal. Opción número dos. Has estado más mal que bien. Sobre todo siento, opción número dos. Que has tenido alguna inseguridad por algo tema físico. Algo del pelo por caída del pelo. O por X patología. Por algo, opción número dos. Te has tenido que centrar más en ti. Yo te veo en un momento. O lo vas a estar, opción número dos. Momento de entrar, salir. Siento de que has estado como el ermitaño. Más tiempo desconectada de personas, del amor. También siento de que era un momento de dedicación a ti. Porque has pasado por una fase, opción número dos. Que a lo mejor necesitabas. Y por eso también me sale tres de espadas. De agotamiento. Algo te ha marcado, opción número dos. Pero ya vas viendo como los rayitos de sol, ¿no? Yo te veo como entrando, saliendo. Con más ganas de hacer cosas, opción número dos. Y si alguna vez no puedes con todo. O te apetece estar en casa. Eh, perfecto. Opción número dos. Siento también que a lo mejor te ha podido marcar la separación de tus padres. O te has tenido que separar de esa persona que tanto amabas. Porque a lo mejor no te ha dado tu lugar. O tú estabas súper pillada. Y a lo mejor esa persona no ha superado como su expareja. Y a lo mejor... ¿Cómo lo digo? A lo mejor vienes de una situación amorosa. Que tú pensabas que con esa persona has apostado todo. ¿No? Cien número dos. Y a lo mejor no ha salido como tú esperabas. La relación. Y eso pues... Te has quedado como en stand-by. A lo mejor ahora por donde tiro. Porque tú estás súper pillada. Súper ilusionada. Con nuevos proyectos. Siento que esta persona también te... Se veía bastante ilusionado o ilusionada. O a lo mejor lo he intentado contigo. Pero siento que a lo mejor esta persona venía de un pasado. De que... Te he intentado querer pero no. Opción número dos. ¿No? Y eso quieras o no. Pues hombre... Te ha tocado. Lo ves. Yo te veo. Opción número dos. Momento de superación. Momento de superar este luto. Por decirlo de una manera. No es fácil para nada. Cuando debemos de aceptar que con esta persona... Por mucho que queramos o la podemos querer. Tenemos que aceptar que esa persona no es el amor de nuestra vida. Había un aprendizaje. Por eso me sale la carta del rayo. Momento de nueva visión. Momento de dedicación. De aceptar. Decir. Vale. Estoy en esta situación. Eh. Yo esto lo voy a superar. Y tanto que vas a poder olvidar a esta persona. Opción número dos. Necesitas tu tiempo. Obviamente. Sí que es verdad. Opción número dos. ¿No? Que siempre estás como ya cansada. Cansado. ¿No? Que siempre las mismas situaciones en el amor. Diferentes personas. Pero misma situación. Como que siempre... Siempre también como que repites... Las mismas situaciones en las parejas. En el amor. Bueno, pues... Debes de... Lo ves. Por eso me sale una bombilla. ¿No? Opción número dos. Es normal. Te entiendo. Porque yo también he pasado por eso. ¿No? Y siempre que a lo mejor... Eh... Conoces a alguien. Es decir. Tienes la intriga. Y siempre te vas a... Como el lado más... A ver por dónde va a ir esta persona. O siempre te dirás que va a ir mal. Y eso hace que tomes como distancia. O que ya no creas en el amor. Opción número dos. Momento de decir... Eh... Vale. Estoy pasando por esta situación. ¿Por qué estoy repitiendo siempre las mismas personas? Las mismas situaciones en el amor. ¿Por qué? Y como decía antes. ¿No? Por eso me sale la bombilla. ¿No? Momento de decir... Eh... ¿Por qué estoy repitiendo? Siempre es lo mismo. Besa la raíz. Opción número dos. ¿Por qué estoy repitiendo? Lo es... Eh... Un red de espadas otra vez. Opción número dos. Momento de valorarte. De quererte. Para ya de siempre. De estar siempre. Esa lucha interna contigo misma. Contigo mismo. Opción número dos. Incluso siento de que a lo mejor en el amor... Es que siento... Opción número dos. Que a lo mejor... Te sientes como muy defraudada, defraudado. Es normal opción número dos. Yo lo que estoy canalizando que... Y por eso sigo diciendo. Me sale el carro, ¿no? Momento a lo mejor... A lo mejor... El universo, Dios, Jesús... Las hadas en lo que tú creas. Opción número dos. O tu equipo de luz. Ángeles, arcángeles... Lo que tú creas. Opción número dos. A lo mejor... Es una invitación de decir. Vale. Yo estoy pasando por este luto. Este duelo. Debo de... De pasar esto. Lo vas a pasar. Ese daño... Ya irás viendo que va a doler cada día menos. Opción número dos. Pero momento a lo mejor... La vida también te está diciendo de decir. Eh... Pues... Haz cosas nuevas. A lo mejor te está invitando a la vida de decir. Intenta a lo mejor hacer cosas que no te arreverías. De apuntarte a lo que sea para poder conocer gente nueva. Y yo sé que si sales de ese círculo, el de siempre, te mueves por otros círculos. Opción número dos. Vas a poder conocer gente nueva. Por supuesto. Claro que es verdad que a lo mejor cuando intentamos salir de la zona de confort. De... Que nos invitamos a a lo mejor a realizar grandes cambios en nuestra vida. Es normal que nos asuste. Que tengamos miedo. Opción número dos. Es normal. Yo incluso soy la primera y estoy viviendo esos cambios personalmente. Pero sí que es verdad que si yo quiero cambiar cosas de mi vida privada, tengo que integrar cosas nuevas. Y este es el gran mensaje que tengo para ti. ¿Lo ves? Momento de limpiar. Esas emociones. Tienes que eres una gran alquimista o un gran alquimia. Es decir, vestido de alquimia. Opción número dos. Esto lo vas a superar. Llora lo que tengas que llorar. Como hacía Luis Geis. Coger un cojín y darle... Cuando estaba mal. Yo personalmente a veces lo hago y me libera de mucha negatividad. Opción número dos. Entiendo perfectamente por la situación que estás pasando. Pero esto lo superas. Vamos. Sí o sí. Opción número dos. Lo ves, las señales te han llegado ya. Tu equipo de luz te está diciendo... Eh, llora lo que tengas que llorar. Pero mañana levántate como un rey, una reina y a comerte el mundo. Y si alguien te ha sentido... Te ha hecho sentir que no vales para nada. Era su propio reflejo. Opción número dos. Y sobre todo... Muévete por nuevos horizontes. Porque es una manera de conocer gente nueva. Y si te mueves por nuevos horizontes... Conocerás... Es amor, no. El amor de tu vida. Opción número dos. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte. Esto es lo que tengo para ti. Opción número dos. Quédate, valórate... Y sal fuera a brillar. Gracias, gracias, gracias. Sobre todo suscríbete. Regálame un like. Te envío muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.